Top 5, los mejores productos para gaming en 2021, Mars Gaming MHW se lleva el primer puesto. He comprado los cascos Gaming PS4, y definitivamente han superado mis expectativas. La calidad del sonido es impresionante, con transductores de 50 milímetros y una gran capacidad de aislamiento del ruido exterior. Además, cuentan con 4 modos de iluminación RGB que dan un toque divertido a mis partidas nocturnas. También destaco su micrófono Premium Stereo, que capta mi voz de manera clara y nítida. Son compatibles con múltiples consolas y PC, así que los uso en todos mis dispositivos. Y el hecho de que giren 90 grados es una comodidad adicional para guardarlos. Sin duda, una gran adquisición para cualquier gamer. He estado usando los cascos Gaming con micrófono suave de Jinsan durante varios días y me enamoré. El sonido envolvente es impresionante. Puedo sentir cada detalle de los juegos que juego. Las orejeras grandes son super cómodas, y no me hacen sentir nada de presión en las orejas después de usarlas por horas. ¿Y qué decir de los 7 modos de luz RGB? Realmente añaden un toque divertido y personalizado a mi experiencia de juego. Sin duda, recomendaría estos auriculares a cualquiera que busque una opción asequible y de calidad. Los cascos inalambricos Gaming de Binune son definitivamente una excelente opción para cualquier jugador serio. Me sorprendió gratamente la calidad de sonido y la conectividad Bluetooth, lo que hace que los juegos en línea sean una experiencia perfecta. La batería de 48 horas es impresionante, y me permite estar conectado durante mucho tiempo sin preocuparme por la carga. El micrófono es muy claro y funciona bien con PS4 y PS5. Lo recomendaría a cualquier jugador que busque una experiencia de sonido excepcional. He estado probando los auriculares inalámbricos HyperX Cloud 2 durante un tiempo y puedo decir que estoy muy impresionado. La batería dura mucho tiempo, y solo necesito cargarlos una vez cada dos o tres días. El sonido envolvente 7.1 es impresionante y realmente te sumerge en el juego. Además, el micrófono con cancelación de ruido es excelente para hablar con amigos o hacer streaming. Los utilizo para jugar en PC y PS5 y funcionan perfectamente en ambos. Definitivamente recomendaría estos auriculares para cualquier gamer que quiera una experiencia de juego envolvente y cómoda. He estado usando los auriculares Gaming Razer Black Shark V2 Pro durante varias semanas, y definitivamente son los mejores auriculares de juego que he tenido. Con la tecnología inalámbrica, ahora puedo moverme libremente sin preocuparme por cables. La calidad de sonido es clara, y nítida con una excelente cancelación de ruido. Además, los auriculares son muy cómodos gracias a las almohadillas para las orejas y la diadema ajustable. Lo recomiendo altamente para cualquier jugador que busque la mejor calidad de sonido y comodidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.